¿Qué es la guerra de la vida por la vida? ¿Qué es la guerra de la vida por la vida? En una voluntad unánime de afinar sin cesar su propia humanidad, delabra la armonía de sus deseos de vida sin los cuales no puede haber una armonía universal. Es el esbozo informal de una decisión planetaria, la de enfrentarse a lo que en todas partes está amenazando la vida con todos los recursos de la vida ultranza. Esto es un fragmento de un libro de Raúl Banningen que escribió en 1999 que se llama Por una Internacional del Género Humano, que me parecía fundamental para pensar el presente.